Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecieron? Hola chicas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Con un día, ya estamos así como a mitad de verano, vamos a disfrutar este día, vamos a llenarnos de energía y para eso vamos a trabajar hoy caderas y piernas, ¿sí? Vas a buscar un lugar cómodo, puede ser una colcha, no el colchón, ¿sí? Te pones una colcha en el piso, sobre una alfombra, luego de entrar en calor comenzamos a trabajar. Nos ponemos acá de costaditos, ¿sí? Siempre manteniendo el eje, bien fuertes abdominal, la postura se puede trabajar desde acá o podés trabajarlo acostado, ¿sí? La cervical no tiene que trabajar nada, la pierna que está en el piso está doblada, esta pierna va a hacer un pase enorme y va a ir al developé, eso, y vuelve al developé y vuelve, bien, y otra vez, voy al pase, va a developé, eso, ámbelopé y vuelvo, y una más, pase, developé, mira ahora, llévala adelante, eso, volvés, ámbelopé y la guardo. Trabajamos toda la cadera, redondeamos el lúteo mayor, quedamos diosas para lo que resta de este hermoso verano. Voy hacia arriba, vuelvo despacito y guardamos, y una más, pase, developé, eso, llego adelante, bien, arriba, vuelvo y acomodamos, ojo chicas, voy hacia adelante, ojo que esto duele, la mano la pones adelante, la fuerza toda en la pierna, toca el piso y volvé a subir, bien, otra vez, toco el piso, vuelvo a subir, increíble, una más, esto duele, yo tengo una cara de contenta, de las chicas también, pero estamos viendo todas las estrellas de colores, voy hacia arriba, bien, y un poquito más, va, te quedan tres, te quedan tres y ya terminaste, empezamos al otro lado, arriba, vamos a ese pie que tenemos acá, arriba, se viene el último, eso, aflojo, bien, para cambiar, antes de cambiar, voy a cruzar la pierna que trabajé por adelante, voy a abrir bien esa rodilla, y voy al supleza adelante, aflojo la cabeza, estiramos ese glúteo medio, bien, subimos despacito, y ahora vamos al otro lado, ¿sí? Lo mismo, nos colocamos, recuerden que es muy importante la postura para que no dura la columna después, vamos a doblar la rodilla de base, vamos a poner la mano delante del ombligo, pase, voy al débelope, eso, pase, y guardo, una más, pase, débelope, llévalo por adelante, ¿sí? Lo llevas por adelante, va hacia arriba, vuelve al pase, y guarda, y otra vez, arriba, punta estirada, abrimos bien esas caderas, concentramos la fuerza, arriba, y pas, ándelo P, y guardo, ojo chicas, llevo la rodilla para adelante, un débelope, bien, toco el piso y subo, eso, toco el piso y subo, bien, otra vez, bien, un poquito más, arriba, bien, dale, dale, que ya falta re poquito, eso, toco el piso y subo, la última, con cara de felicidad que es el final, aflojé, pasamos la pierna que trabajamos por adelante, bajamos bien esa rodilla, vamos al suplez, aflojamos por completo la espalda, subimos muy despacito hacia arriba, respirá, llénate de energía, sostén el aire, no lo largues, aflojó despacito, bien, una más, voy hacia arriba, sostengo, sostengo, aflojé, rota los hombros, siempre, tenés que hacerlo, en el trabajo, en tu casa, mirando una peli, no te olvides de cuidar tus cervicales, lo mismo de atrás, adelante, eso es, y una respiración bien profunda, y ahora sí, seguimos viendo, comenzando el día, nos vemos, chao, chao.